En la reunión semanal del Sistema de Producción, Consumo y Comercio se habló de una nueva política industrial en el país con el propósito de impulsar más la agroindustria. Una política industrial inclusiva, sostenible, se está trabajando en todo el sistema para en los próximos meses, a partir de esa política industrial, dar un impulso fuerte a los temas fundamentales de la economía que está vinculado con la agroindustrialización. Cómo darle mayor valor agregado a nuestro producto, cómo llegar a mayores mercados, obtener mejores precios y generar mejores empleos para el pueblo nicaragüense. El ministro Iván Acosta también habló sobre el comercio internacional, las proyecciones positivas de los principales socios y se prevé un mejor desempeño de la economía mundial. Si los socios globales han mejorado sus proyecciones, o sea, las proyecciones para los socios comerciales principales han mejorado, es una buena noticia para los productores nicaragüenses porque debe haber demanda de sus productos. Eso es la primera conclusión importante. Lo segundo, que la inflación tiende a moderarse, sobre todo la de alimentos, o sea, se está estableciendo los precios, eso permite también alcanzar mayores mercados porque los precios mejoran para el consumidor. Además, el ministro de Hacienda se refirió a los productos líderes de las exportaciones agropecuarias. Vamos a observar que azúcar ha crecido de manera importante con 74% en valores y 8% en volumen. Es decir, hay una buena oportunidad ahí, tabaco y sucedaños 15% en valores está creciendo y 8%, entonces hay este pequeño error, en azúcar es 28% creció en volúmenes, toneladas métricas. La semilla oleaginosa, 1.2%. Igualmente se registra incremento en el volumen de exportación y se brindó un informe sobre las proyecciones para este 2023. Si tomamos en cuenta el comportamiento del sector agropecuario, si tomamos en cuenta los resultados de la exportación en los primeros dos meses, las proyecciones efectivamente es superar los 7.500 millones de dólares, que es un tema importante. Estamos alcanzando nuevos números, 7.500 millones en este caso de la Regime General y Zona Franca Industrial. Mariano Veleraus, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.